No te amo No te amo Arriba No te amo No te amo No te amo Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfíes en ti Si supieras que te quiero cuánto te amo Si supieras que sólo tengo ojos para ti Sólo sólo para ti Mujer Yo te amo a ti Todo sólo para ti No me da solísa Yo te amo a ti ¿Quieres creer? Yo te amo a ti Sólo a ti No me dejes Yo te amo a ti Yo te amo a ti Tienes que Siempre te voy a mostrar cuando te amo La verdad, la verdad, la verdad que de tu audiencia de mí Si superas cuando te quiero a todo, a todo Si superas cuando te quiero a todo, a todo Solo, solo para ti, mujer Si yo te amo, solo a ti No me dejes que te amo a ti No te quiero a todo Si yo te amo, solo a ti No me dejes que te amo a ti No te quiero a todo Amor Oye mi amor Yo te amo Y te amaré por toda la vida porque a pesar de todo A pesar de todo A pesar de lo maltrato, Carlos El grito de las mujeres Dice yo te amo a ti Solo a ti No me dejes que te amo a ti Y amas Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes que te amo a ti Y amas 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 Soy Mueva! Soy Mueva! ¡Adiós, al lomo! ¡Tú no soy! ¡Sale, ven y se me va a matizar! ¡Tú no te quede, te amo! ¡Se llama! ¡Vamos, se llama yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Seguamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Yo, yo, los amo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Presentamos! ¡Hola! ¡Pasa el avión! ¡Una canción en su voz! ¿Y qué ricos? ¡Oye, Gabriel! ¡Pasa el avión! ¡Y mándalo así! ¡Pasa el avión! ¡La hija de Cuba! ¡Hacen al avión! ¡Más allá se llama! ¡Más allá se llama! Que rico la van a cantar. Una palomita de guantirán. ¡Esto es! ¡Esto es! Una palomita de guantirán. ¡Arriba! Mi niña ha cantado que por las noches ¡Lora, mora! Con mi hijo va entre esos barrios ¡Ya, ya! ¡Todo yo a estar! Ya que por las tardes sueles caminar Por las demás calles que te iba a gustar Y en ese barco que te la casaba llora ¡Donde grabaste el hombre y el mío llora! ¡Orra! Con tu yesa ¡Argullosa! Deja tus caprichos de ganarme Ya que quise ir de ella a dedicarme Porque sé que quieres perdonarte Por las que te digan No cante Es que yo no vuelvo a esperarte Déjame que pronto vuelva a dar ¡Un grito a las chicas! ¡El Río! ¡La gente que ha llegado desde Alquipa! 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 ¡Los amigos de radio del Chile! ¡Sosita! ¡Baila Brasil! ¡Baila de Macht! ¡Baila Victoria! Peppa tombda Peppa activa ¡Da La baloncita vengo a liberar Quiero contar el tiempo de tu atención Con mi foto entre esos manos Se va a liberar Y por las tardes solo es caminar Por las mismas calles que te iba a buscar ¿Y qué pasó? Yo me hice bajo, me quedo a besar, llora, llora Yo me he grabado, me he reído, llora, llora Por fin, me he asado ¡Lo matamos! Orgullosa, deja tus caprichos, deja hacerme Ya que te hace idea de disfrutarme Porque si me quieres perdonarme Por las tonterías de mi parte Porque yo no lo puedo esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¡Venga que pronto vuelva a amarte! Orgullosa, deja tus caprichos de no hablarme Ya que te hace idea de disfrutarme Porque si me quieres perdonarme Por las tonterías de mi parte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¡Yeah! 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 ¡Ya! 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 Vamos, los gamos Vuelve a la mamita Vuelve a ni chiquita Vuelve a la mamacita Vuelve a la mamacita Y arriba en la soñada Y arriba en la soñada Vuelve a la soñada Sol de la soñada Venira Vecha en la soñada Venira Son de la soñada Vuelve a la soñada Y tú metes en la soñada Y los gamos Así nomás Así nomás Y mamás Y abrigo Yo sé que te vas a ir Yo sé que nuestro amor no importa Vas a cuento sufriré, vas a ver el calor Tus tormentos lastiman mi vida Yo sé que te vas a ir Yo sé que nuestro amor no importa Vas a cuento sufriré, vas a ver el calor Tus tormentos lastiman mi vida Y dale otra vez los amos Vuelve mamacita La cerveza se rira, cerveza se rira Cerveza se rira, cerveza se rira, cerveza se rira, cerveza se rira Y dale otra vez los amos Así va, así va, así va Anda diciendo que te vas loco muy lejos Yo sé que te vas a ir muy lejos Yo sé que nuestro amor no importa ¿Hace cuento? ¿Hace cuento sufriré, vas a ver el calor? Yo sé que te vas a ir muy lejos Yo sé que nuestro amor no importa Yo sé que nuestro amor no importa Jueves a cuento sufriré, vas a ver el calor Tus tormentos lastiman mi vida Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu corazón, amor, voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu corazón, amor, voy a olvidar La mano se viva La mano se viva La mano se viva La mano se viva Arita el cruzillo Y todo el tiempo Y está el broncella Seguro que llego amando Y nos mandamos ¡Va a ver, taisen! Y voy a llorar, voy a llorar Es a mi muerte, voy a llorar Oye, mi amor, voy a olvidar Tu buen amor, voy a olvidar Y voy a llorar, voy a llorar Es a mi muerte, voy a llorar Oye, mi amor, voy a olvidar Tu pensamiento te olvidó Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo mi libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita Tengo mi libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita Vuela, vuela con el viento, mariposita Dime, vamos, dame, vamos, dame, vamos Mando, mano, 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 vamos ¡Donde la gente va a salir! τις, vuelve la cintura ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonitos ojos tienes, me lo robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, me los morderé! Tengo miedo, miedo a mi amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo a mi amar Ya no quiero otra vez sufrir Tu me libertas, gracias de mi amar Vuela con el viento, la diversidad Tu me libertas, gracias de mi amar Vuela con el viento, la diversidad Así Abrión las chicas, saludos Brindemos Al camino La diversidad Busco las manos de gozar En un corazón de gozar En un corazón de gozar En un corazón de gozar Tu me libertas, gracias de mi amar Vuela con el viento, la diversidad Tu me libertas, gracias de mi amar Vuela con el viento, la diversidad Así Así Vuela 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 ¡Arriba! 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 ¡Lizelo! Las cabanas vacinando Soñando con un amor Con tu carita de niña Ansiosa y ha que besar ¿A dónde va? ¡Linda carretera! ¡No marches, la cruz de tu vida! ¿A dónde vas, linda callejera? Mamá, si te des la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor regala Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor regala ¡Vuelve a tu casa, niña, que el amor regala! ¡Vuelve a tu casa, niña, que el amor regala! Y la cintura, la cintura, la cintura ¿Se le ha quedado? ¡Oye! 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 Y lo que vuelvas a mí, mía mía, lo cantamos fuertes Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que un poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que un poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuando me quedaría la vida por ti Si supieras cuando te quiero, te daría la vida por ti Vuelve vida mía, no me dejes solo Vuelve vida mía, llévame contigo Vuelve la carrera Vuelve la carrera Vuelve la carrera Vuelve la carrera Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que un poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve vida mía, vuelve pronto, que un poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve vida mía, no me estoy muriendo Vuelve vida mía, no me estoy muriendo Vuelve vida mía, no me estoy muriendo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo ¿Para qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que te aportaste Cuando te aportaste de mí Juraste lo abandono Ahora regresas a mí Por tu amor me dejes solo No te quiero ver Y te hagan pedir amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no me dejes solo No te quiero ver No te quiero ver Nunca más Vamos a ver Y tú no me dejes solo Cuando te fuiste en ti, no he sido la verdad Ahora regresas a mi, tu orgullo no te metiste No te quiero ver, mi día dejo grabarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses No te quiero ver, mi día dejo grabarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver, mi amor Adiós amor, y no regreses 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 ¡Se da cero!